FITUR 2020 ha contado con la participación de Escocia Turismo por sexto año consecutivo en el 40 aniversario de la muestra. Escocia Turismo es un tour operador receptivo en la nación británica, una empresa con base en Edimburgo y creada por españoles. Nos dedicamos a hacer tours, visitas y también viajes en español por Escocia. Trabajamos de una forma basada en la calidad más que en la cantidad, por lo tanto mimamos nuestros servicios, hacemos grupos reducidos y eso es un poquito lo que marca la diferencia. Hasta su stand en IFEMA se acercaron clientes con los que afianzaron todavía más sus relaciones y también recibió la visita de numerosos interesados en sus servicios. Con una línea de crecimiento del 33% cada año, Escocia Turismo comienza 2020 alcanzando estos objetivos, pero no son los únicos. Por supuesto invitamos a todos aquellos que les apetezca conocer la magia del destino escocés a visitarnos, pueden encontrarnos en escociaturismo.es, tenemos desde excursiones de un día hasta viajes de varios días, todo completamente en español para que no se pierda nada en su propio idioma. Tours, visitas y viajes en español para la comunidad hispanoparlante para enamorarse de un destino que atrapa. Para este 2020 esperamos aclarar al público en general que no le tengan miedo al Brexit, que pueden seguir viniendo sin ningún problema. El paisaje escocés es espectacular, la gente es muy acogedora, la historia es muy rica, la cultura, leyendas, es que es un destino que realmente tiene mucho potencial. Escocia Turismo, creando recuerdos. El paisaje escocés es espectacular, la cultura, leyendas, es que es un destino que tiene mucho potencial. El paisaje escocés es espectacular, la cultura, leyendas, es que es un destino que tiene mucho potencial.